y amigos pues ahora vamos a ir a la isla de la piedra aquí nos encontramos en el embarcadero la puntilla por supuesto vienen mis amigas la zambrano tarde como siempre pero también ya listas ya llaman bien red y la zambrano de voladas se acomodan el cruce de aquí hacia allá amigos son como cinco minutitos más o menos ahí es la piedra de rápido así que vámonos ya vamos llegando a la isla esta es la bienvenida a la isla que viene la chica zambrano esto va comenzando bueno amigos pues ya vamos llegando aquí a la ramada chequen de la chica ya están más que listas la vecina y este paro se escuche mi canción ay que bonito el paso del sendero ay que bonito el paso del sendero